Chester cheetah chew the chunk of cheap cheddar cheese. Hemos organizado la sesión del English Day para dar a conocer a todos los empleados la formación en inglés que tenemos en Banco Sabadell. Con EFE llevamos ya tres años trabajando con ellos. Este año como novedad hemos incorporado que dependiendo de tus necesidades y de tu compromiso puedas estar en un itinerario premium o en un itinerario corporate. En el Banco privado hacemos lo mejor para nuestros clientes. Como de ayer, hemos lanzado 3,500 empleados de Banco Sabadell en nuestra escuela online en inglés. Y realmente queremos usar esta ley para ayudarles a entender cómo pueden usar nuestra escuela online pero también cómo podemos motivar a ellos para obtener lo más de su curso. Porque trams, como nosotros, vamos a correr. Estamos en un mundo muy global en el que saber inglés es importante. Y nosotros, en todos los ámbitos formativos, lo que queremos es que la persona crezca. El inglés es el lenguaje más común en el mundo. Y es importante saberlo en order de comunicarse con personas de diferentes culturas y diferentes países. Es muy, muy importante que seas capaz de aprender inglés y que sabes inglés en order de obtener lo más de la vida. El mercado en los instrumentos financieros directivos. Lo siento, pero no está disponible en el momento. En mi tiempo personal, hago cost-dressing. Revolución en los ingresos. Revolución en los ingresos. Revolución en los ingresos. Revolución en los ingresos.